Ya no suelo anhelar tus besos, me juré no extrañarte aún más Ya no pido esa oportunidad de que volvamos a empezar Hoy me gusta no verme preso, ya tu amor a medias no me da Es que en mi empecé a pensar, así es más fácil olvidar Cuando me dijiste no voy a volver, todo cambió No lo niego, te busqué, pero eso terminó Y ahora soy yo quien te dice que no El tiempo se terminó y no me pidas perdón Soy yo quien te dice que no Tu tiempo se terminó y ya no sufro por vos Ya no suelo anhelar tus besos, me juré no extrañarte aún más Ya no pido esa oportunidad de que volvamos a empezar Hoy me gusta no verme preso, ya tu amor a medias no me da Es que en mi empecé a pensar, así es más fácil olvidar Cuando me dijiste no voy a volver, todo cambió No lo niego, te busqué, pero eso terminó Y ahora soy yo quien te dice que no Tu tiempo se terminó y no me pidas perdón Oh, soy yo quien te dice que no Tu tiempo se terminó y ya no me pidas perdón Oh, soy yo quien te dice que no Tu tiempo se terminó y ya no sufro por vos La cumbia cercanilla, con emoción No lo niego, soy yo quien te dice que no